Un menor de 13 años atropelló a una mujer con un Ford Track y se escapó del lugar en Barranquitas. La policía de Puerto Rico que estaba patrullando el área trató de detener al menor que conducía un Ford Track Yamaha Raptor 350 negro y rojo del año 2006. El menor no se detuvo y fue a un garaje Puma en la carretera 156 a la altura del kilómetro 10.6 en el sector Bejuco, barrio Palo Hincado en Barranquita. Allí los policías lo encontraron nuevamente y le ordenaron que se detuviera. El menor no hizo caso y arrancó el Ford Track de forma imprudente golpeando a la mujer que estaba entrando al garaje. La mujer que no ha sido identificada fue atendida por los paramédicos y llevada a un hospital donde le diagnosticaron fracturas, cortes y moretones en varias partes del cuerpo. El menor de 13 años se fugó del lugar pero los policías lo localizaron en su casa donde confiscaron el Ford Track. Los agentes Gloria Sánchez y Rey Espada investigaron el caso y citaron al menor para el 4 de octubre. ¿Cómo avanzamos con esta ley? Debería estar preso ese menor. Una mujer de 26 años murió anoche en un choque de auto en Aguada. La división de tránsito de Aguadilla se encargó de investigar un choque fatal que ocurrió a las 9 y 25 de ayer en la carretera PR418 a la altura del kilómetro 1.4, cerca de la antigua central Coloso de Aguada. La víctima fue identificada como Karina Villanueva Sotomayor de 26 años y residente de Aguadilla. Según la investigación de la división especializada, el choque ocurrió cuando Villanueva Sotomayor manejaba un auto Hyundai modelo Accent del año 2012 con licencia vigente por la carretera mencionada y por motivos que se desconocen, perdió el control y el dominio del volante, desviándose hacia la izquierda, chocando con su vehículo una barrera de hormigón de un canal de agua, saliendo expulsada y sufriendo heridas graves que le causaron la muerte en el lugar. El agente Samuel Ortiz Seguinot se ocupó de este caso supervisado por el sargento Omar Padilla junto al fiscal José Guiñones, quien ordenó la toma de fotos y evidencias y medidas por el agente Marilyn Cortés de Servicios Técnicos. Sigue investigando el caso. Un joven de 19 años resultó baleado en el sector Mansión del Sapo, en Fajardo. Ayer domingo a las 5 y 35 pm se reportó una agresión grave que ocurrió en la calle Rosa Ayala, sector Mansión del Sapo, en Fajardo. Según se informó al sistema de emergencias 911, este recibió una llamada alertando sobre disparos. Los agentes de la policía llegaron al centro de diagnóstico y tratamiento, donde encontraron a Joshua López Santiago, de 19 años, con varias heridas de bala en las piernas. El herido fue llevado a un hospital donde se encuentra estable. En relación a estos hechos, se ocupó un vehículo Suzuki modelo Vitara en el área de Santa Isidra, en Fajardo, donde se encontró una pistola polímero 80, calibre 9 mm y un cargador. La agente Emily Valentín, del negociado de la policía de Puerto Rico, asignada al distrito de Fajardo, hizo la investigación preliminar del caso y la división de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo. Quienes siguen investigando, se sigue investigando el caso. Un menor que iba en un Ford Track atropelló a una mujer y huyó en Barranquitas. La policía lo siguió hasta su casa y le decomisaron el Ford Track. La policía informó que... Una mujer perdió la vida anoche al chocar su auto contra una barrera de hormigón. La mujer perdió el control del volante y salió expulsada del auto. Las autoridades dijeron que... Un hombre de 19 años recibió varios disparos en la pierna en Fajardo. El joven fue trasladado a un hospital donde se recupera. La policía dijo que...